¡Vamos ya! ¡Ya estamos, Kai! ¡Pasa! ¡Hala! ¡A la línea! ¡Ya está! ¡Patri! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Patri! ¡Patri! ¡Decuérdate de la que sigue! ¡Vale! ¡Ratando solution! ¡Suscríbete al canal! Maestra de Sevilla, la de la marrilla y tu arderón La de la que fue la manzanilla y a la lente, la capote de tu reno La de la marrilla y la manzanilla y a la lente, la capote de tu reno La de la marrilla y la manzanilla y a la lente, la capote de tu reno de la mesa y con cascos de naranjas y con cascos de naranjas y con cascos de naranjas como sidamn estás y no tengo ¡Ay, si los vientos, ay, si los vientos, o la amenazara, ¡Ah, ah, a fin nos parquillamos la noche a la tarde! ¡Ay, si los vientos, ay, si los vientos, ¡Vaya, si los vinos, ay, si los vientos! ¡Ay, si los vientos, out penny, si los vientos, no importa que un rey haya un rey, si el pueblo es grande me abona, por el pueblo es grande que no hay más ley y son las otras, hay con el mirabal, que con el mirabal hay que finurar, hay que finurar, hay que finurar, hay que finurar que en el domingo es su finura, que en el domingo es su finura que en el domingo es su finura, hay que finurar, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar que en el domingo es su finura, hay que finurar Todo el espíritu no es ¡Gracias! 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 Y a poco que el invierno frio se va A poco que el invierno frío se va, ya está la primavera del reo, vale, vuelve como estribillo, ola y no, ola y no, ola y no, ola y no, a poco que el invierno frío se va, o más viejo que vuelve, 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 verde, verde, más. Ay, marita, 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 marita Y la tina es que recuerda Y tanto pisos de pasar Y tanto pisos de cielo Y la tina es que Él recuerda ¡Bravo! ¡Bravo!